Se metió, se luchó, pero un equipo que estaba metido en 40 metros que no les permitió entrar nunca. Sí, sí, la verdad que bueno, nosotros propusimos eso como siempre de local, de intentar ser protagonistas, ser intensos, ser agresivos, y yo creo que lo fuimos durante todo el partido, sobre todo el primer tiempo, con algunas ocasiones, lo que nos está faltando es un poco lo que venimos tal vez arrastrando en los últimos partidos, esa efectividad, pero bueno, tranquilo, tranquilo, porque si bien esto queda muchísimo, el equipo está respondiendo, está dando, está creciendo de a poco, y bueno, este rival también es un rival complicado, más allá de la posición en la que están, un rival que tenía nombres, que tenía buenos jugadores, así que son todos los partidos complicados en realidad en la categoría, así que estamos enojados por no habernos quedado con los tres puntos, pero bueno, esto sí. Se vio un partido muy parecido al anterior con Tristán, donde se luchó, se metió, la única diferencia es que no quedó esa, que sí quedó en el 6. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. En la categoría a veces se define por un detalle así, y no lo tuvimos este partido, tampoco lo estamos teniendo en contra, que eso la verdad que también es para valorar, que venimos con el arco en cero, con esa seguridad defensiva, nos falta esos últimos tramos de poder ser un poco más efectivo, pero bueno, me quedo con la tranquilidad de que el equipo está respondiendo, que está teniendo situaciones, que está mejorando cada día. Estábamos queriendo ver el vaso medio lleno después cuando terminó el partido analizándolo, estábamos diciendo que eso es una categoría donde de repente, no solamente no perder, sino que estar todas las fechas metido en la conversación, seguir metido en la conversación sin perder, ¿cómo lo ves? Sí, sí, ese es nuestro objetivo principal, estar siempre ahí peleando, estar dentro del reducido, no nos desviamos de ahí. Obviamente si hoy ganábamos, estábamos, tal vez en una posición de privilegio, pero esto es largo y no nos tenemos que desviar tampoco del objetivo que es ese, así que en ese sentido estamos muy tranquilos. Nico, lo dijo Walter en la semana, les habló de que había un terreno quizás en el entrenamiento muy pesado, porque estaba el pasto complicado, después se entrenó en sintético, hoy fue un partido desgastante, ¿cómo estás vos y cómo están todos físicamente? No, no, fue, si bien una semana media típica, la lluvia no está ayudando en ese sentido, creo que encima ahora también se ve una semanita así, pero bueno, también tenemos la posibilidad de poder entrenar en un sintético, que tal vez otros equipos no tienen esa posibilidad, así que con nuestras herramientas tratamos de poder sacarle lo máximo posible al entrenamiento, así que sí, el equipo respondió bien, físicamente está bien, capaz que se sintió un poquito eso, pero no, 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 nada, nada que reprochar, nada que decida respecto a eso. Nico, como siempre para adelante, gracias. No, a ustedes. En el postpartido con Patronato, bueno, mucha intensidad, se metió mucho, el día estaba para esto, pero lamentablemente no entró, en un equipo que se guardó atrás y no se le pudo entrar. Sí, la verdad que sabíamos de un principio que ellos iban a ser un rival muy duro, vienen desde seis partidos sin perder, sabíamos que venían a tratar de robarnos la ilusión de que eran la punta. A partir de eso, bueno, el equipo lamentablemente se va a tener que acostumbrar, Jona, a que se le vengan a hacer esta clase de planteos y que le cueste hacerle un gol al rival. Sí, nosotros yo creo que cada vez nos vamos sintiendo mejor, el grupo se va sintiendo cada vez mucho mejor, como te digo, en alza, vamos bien, pero bueno, ya sabemos y entrenamos en la semana que todos los equipos son duros. ¿Qué faltó, crees, que pasó en la parte ofensiva como para sacarle un poco del libreto a patronato? Porque estaban tan ordenados atrás que parecía que no iban a ser otra cosa. Yo creo que desde lo grupal hicimos un partido aceptable, tampoco fue muy bueno, pero fue aceptable, yo creo que hoy no se nos dio por virtud del rival también, porque el rival juega, pero bueno, nos prepararemos de la mejor forma para ir a Racing y traernos nuestros puntos. Lo próximo es un rival que está muy agrandado porque le sacó el invicto al único equipo que estaba invicto, que es Quilmes, y seguramente eso a ustedes lo va a motivar de la intensidad para ir a enfrentarlo con una cancha brava, que van a tener todo en contra, y con un rival que va a venir un poquito agrandado. Sí, nosotros, como te digo, todos los equipos para nosotros son iguales, tratamos de sacar el máximo de cada jugador, del plantel, de todo dar un poco más y poder cumplir el objetivo que tenemos grupalmente, que es ascender. Dos preguntas, en una te hago cómo terminó todos, y vos en lo particular, en lo físico, y en lo otro es sacando la parte positiva de la cuestión, no perder y además estar siempre metido en la conversación de la tabla. Nos pusimos un objetivo desde el principio de año, que era no perder puntos de local. Yo creo que hoy estamos perdiendo, pero tampoco venimos sumando. Yo creo que vamos por un buen objetivo, un buen momento, y vamos a tratar de dar lo mejor para nosotros, para, como te digo, poder ascender. Físicamente, ¿cómo terminaron? Porque el clima no está lluvando, las canchas están pesadas, llueve más de lo que sale el sol, y seguramente en el físico pasa factura. Y pasa un poquito factura, porque como te digo, nosotros todos los días, todas las semanas tratamos de dar un poco más, pero con los profesores lo charlábamos, lo hablábamos, yo particularmente, venía arrastrando una carga, pero bueno, yo creo que para la semana vamos a estar metidos todos nuevos, porque queremos ir a buscar los tres puntos ya. Jonah, como siempre, a meterle para adelante, ya tenés ahí un puesto dentro del equipo bien involucrado, y a seguir así. Gracias, muchísimas gracias.